El Comandante de la Estación de Policía El Comandante de la Estación de Policía El Comandante de la Estación de Policía El sitio más cercano es el centro de salud o el hospital de Suezca El lugar donde deberían haberlo traído para que fuera atendido Y le fueran prestados los primeros auxilios Y no hacer un desplazamiento tan largo Donde pueden poner en riesgo la vida del muchacho Igualmente se presentó un accidente dentro del casco urbano en la carrera cuarta Donde un vehículo impacta a otro y sale a volar Y quedando volcado sobre la calle cuarta En este se presentaron tres personas lesionadas leves Entre ellas una ciudadana que iba en una bicicleta Bueno, en otros hechos de seguridad Por ejemplo durante el fin de semana ¿Cómo se ha registrado el orden público? ¿El tema de establecimientos de expendio de licor? Bueno, este fue un fin de semana más bien tranquilo Es un fin de semana donde no hay quincena Realmente durante el fin de semana No se presentó ningún inconveniente o alguna situación así especial Bueno, recomendaciones por favor para nuestra comunidad Para que cada día mejoremos nuestra seguridad Bueno, la recomendación para todos Aquellos que son conductores de vehículos Por favor estamos dentro de un casco urbano Sabemos los límites de velocidad Que por favor respetemos las normas y las señales de tránsito De igual forma para todos que informen cualquier situación anómala, extraña Sabemos que hay personas que se dedican los fines de semana A pasear por los municipios con billetes falsos Entonces es para los comerciantes Que por favor estemos muy pendientes También de las personas que me ante engaño Realizan cambios de billetes O en las transacciones engañan a las personas Y les sacan dinero Entonces para que estemos muy pendientes de eso Más que todos los comerciantes del municipio Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información Muchas gracias a ustedes Este ha sido un informe de Diana Genela Rodríguez para Noticias Huesca